Los conductores de Venga la Alegría, participan cada día en distintas dinámicas en las que, en ocasiones, cuentan algunas experiencias personales a fin de ilustrar a sus compañeros en diversos temas. Recientemente, la sección ¿Quién se atreve?, llamó la atención de los televidentes porque se tocaron temas de sexualidad. La pregunta que más comentarios provocó fue el tiempo de duración, que debería tener un hombre en la cama. Laura G. y sus otras compañeras conductoras debían responder, según su propio criterio, lo que consideraran el tiempo mínimo para sentir que fue una relación exitosa. Quintia Rodríguez agregó que para ella no existe tiempo ideal, pues depende de cada situación. Sin embargo, sus compañeros pidieron que dieran un estimado de lo que contemplaban como mínimo o en promedio. Anete Kuburu destacó que la duración también depende de la actitud y lo que realice la mujer para mantener el ambiente. Según esta conductora, contemplando desde el primer beso, una relación debería durar al menos una hora. Por su parte, Cristal Silva destacó que 40 minutos es el tiempo ideal para estar con un hombre, mientras que Penelope Menchaca la interrumpió para señalar que ella considera que un minuto como mínimo es lo que podría durar una pareja en el acto sexual. Laura G. mencionó que 30 minutos es la medida ideal que considera que puede estar un hombre complaciendo en la cama a su pareja y puntualizó que sobrepasar ese tiempo no es bueno porque se pierde la emoción y se vuelve cansado. Los conductores también bromearon sobre la medición de una relación íntima con canciones y los hombres fueron cuestionados sobre situaciones extremas que pasaron durante un acto sexual. Anécdotas como hacerlo con Champagne, en la playa y cambiándole el nombre a su pareja por algún personaje de Juego de Tronos salieron a la luz en medio de las risas de sus compañeras. Con este tipo de preguntas, venga la alegría, intenta ganar más televidentes, que estén interesados en su contenido, ya que hace algunos días se especuló que el programa pronto saldría del aire. Aunque después se aclaró que solo sería un cambio de nombre y de formato, lo que no está en duda es que gran parte de la audiencia ha perdido el interés en el matutino de televisión azteca. ¡Gracias!